Este Marcianeque... Marcianeque, 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 Marcianeque. Con solo 20 años, el oriundo de Talca, Matías Muñoz, más conocido como Marcianeque, se ha convertido en una figura que, como él mismo define, genera amor y odio por el contenido de sus canciones. Estoy consciente de que yo quise quedar como un polo de Julio. Es el artista que popularizó este nuevo ritmo en Chile. Monopolizando los primeros lugares de los más escuchados en Spotify. Me compré tres autos. Aquí están las naves. ¿Tus sueños cuál musicalmente? Ser conocido en todo el mundo. Y que me conozcan queriéndome, jodeándome. Espero que me conozcan. O sea, ¿te gusta la fama? Sí. Mala fama, buena vida. ¿Cómo es Matías? Descríbete, Matías. Matías es el Marcianeque. Cuando ve la entrevista de nuevo, ahí vayas a ver quién es Matías, quién es el Marcianeque. Cuando veas en la tele, ahí vayas a decir, ¿esto es Matías? Y le damos, vamos, ya. Ha superado las 300 millones de visualizaciones en YouTube y hasta la multinacional del entretenimiento Netflix lo llamó para una acción promocional. Mientras uno más exitoso es, más problemas me va a tener. Me tiene el mundo de la droga, el doble, te lo contaba. ¿Qué sale, Kosté? Muchas gracias. Yo, para pegarme, tuve que creer en mí, porque nadie me creía. Pero el fome es llegar a todo esto y sentirse va a ser igual. Vamos a buscar una marciana que viene a que claims, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? Tranquísimo, Luma. Tranquilo. Igualito a Marcianeke. ¿Cómo lo hace cuando llega a un evento en la noche? Para chuntarle al portón. Oye, pero tremendo condominio. ¿Dónde está la casa? Claro que no veo ni una autónoma. Vamos a llegar y no va a ir a adionar. No está Marcianeke, pero está el perro. Vamos a preguntarle por qué vive tan aislado. Alternativa A. No quiere que nadie lo hinche. Alternativa B. No quiere que lo acosen. Alternativa C. Quiere carretear tranquilo. Nos avisaron que ya vienen, sí. Están por llegar. Marcianeke. Toma. Toma. Hola, 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 hola. Hola. ¿Cómo estáis, Franco? ¿Cómo estáis? ¿Y dónde está Matías? Estaba venido atrás mío, pero yo me quedaría en el paseo a comprar unas cosas porque obviamente no podía recibirlo sin médico. Oye, ¿qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Sí, no, es que por el tema de para desconectarse o le gusta estar en el depa de Santiago, pero aquí es donde ocupa para que no molesten los vecinos. Ah, ¿tiene dos casas? ¿Por qué no han echado de todos lados? Ah, pero tiene un departamento en Santiago y esta casa. Sí. Ah, ¿cuándo quiere estar tranquilo o hacer carretes con más bulla se viene para acá? Sí, pues tenemos aquí nosotros... ¿Y aquí vives solo? Sí, pues, hasta el momento solo. ¿Y hace cuánto tiempo trabajas con él? ¿También fue? Un año, más o menos. Bueno, yo creo que más de un año. ¿Y cómo es trabajar con Matías? No, pues bueno, porque Matías es súper amable. Como que le costó asimilar lo que él era, hoy lo que él hacía. Le costó un poco, no fue algo así como que de un día para otro le entendió. Todavía iba para el mall así como si nada. Entonces teníamos que andar con la seguridad, vuelto al loco. Oye, pero se toma su tiempo el chiquillo, ¿ah? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo te gusta que te llegan, Matías o Marcianeque? Marciane o Marciane, no, como sea. ¿Sí? ¿Cualquiera? Sí. Oye, ¿y con quién venís? ¿Presenta un nuevo artista, o no? Con el túnel, con el túnel. Estamos de cero con este. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Andaba ahí donde, andaba en un reality. Andaban pasando a saludar a las chiquillas. Cuéntanos la firme, ¿por qué te viniste a ir para acá? Estoy pasando por un momento donde estoy siendo bastante discriminado. Por ser yo mismo. No por eso tengo que sentirme fome yo, sino que pensar positivo y estar aquí, y aquí no estoy mal. ¿Cómo es? Explícamelo un poquito más que si sientes que estás siendo discriminado. Oye, mira, para empezar, me han juzgado por las letras, el contenido de las letras. No fuera por mí que todo sea el escrito, ¿sí? Pero no sé por qué tanto es choque conmigo. Que la gente lo criticara, como cantaban, que fumara, que era un drogadicto, que, pucha, lo flacuchento que está a punto. Yo subí una foto con él, también a mí me comentaron muchas cosas. Y de que dale de comer. Y de, mira, la gente siempre te va a criticar por algo. ¿Y a ti te duele que te critiquen por las letras de las canciones? La verdad no, pero es que no me puede doler porque yo canto lo que vivo. No puedo cantar un guas que no soy. Yo hasta la hacía por huevea, porque no tenía otra. Quería cantar lo que hueveaba nomás, porque antes no quería nada. Y así fue. Y ahora me puse en serio y vieron. ¿Antes no querías nada, que estabas más depres? Sí, pues si tenía depresión severa, tenía atado. Después de la intoxicada y recién así despabilando, todas las hueás ya. Dije, ya, voy a ser marcianés, que las hueás... En el inicio me decían, no, si la música de repente no es todo y la hueá. Y le decían, no, si yo voy a vivir de la música, era así. Siempre me ha gustado lo que es, como espectáculo, hueá, así. En el cuarto básico bailaba guachitorro y ahora me estoy pegando en Argentina. Yo lo predijo y lo predijo, ¿qué haces yo? La música siempre le gustó. Tengo recuerdos todavía en la olla, con las cucharas que tocaba música. O este tema cuando estaban como los raperos. El de hacer esto después del colegio, en el recreo, en vez de jugar a la pelota, como lo hacía el resto. Él se ganaba en la parte del gimnasio con los compañeros a cantar. Si yo no se nace, se tiene que saber buscársela. Es la que yo tuve que pasármela, pa' los temas arreglantártela. Cuéntame un poquito más de esto que me dice. No, lo que pasa es que yo, mis letras eran así porque yo estaba más depres. Es muy obvio, es cosa de escuchar los temas del principio hasta lo de ahora. Es como que cada vez se supera más. Antes cantaba puras guayas que andaba mandándome cagadas, después de que andaba consumiendo guayas, después de que ya estoy instalado, después de que ya me están criticando y ahora de que estoy volviendo a darle color de nuevo, ¿cachario, no? Es un transcurso. Tú vas cantando las etapas de tu vida. Es una etapa, todo es una etapa. Ahora estás más tranquilo, dices. Yo ahora sí estoy tranquilo. Es que ya ha pasado tanto que ya no puedo alterarme, tengo que mantener la cama porque lamentablemente tengo aquí como una familia en mí, pero siempre he sido yo. Yo el que tengo que ponerme en vivo, yo el que tengo que... Lamentablemente somos una familia, pero yo soy el que tiene que sentar la alarma, que sea, ¿no? Es decir, no, esta guayas pasa esto, pasa esto, porque yo soy muy guardado con mis cosas, yo no les cuento a mis guayas a nadie. Mira, actos que explotó y pego la lluvia ayer. ¿Y la música te servía para salir de esa pena? Sí. Porque me distraía, porque la gente valoraba que yo cantaba esa guayas. Pero ya no la quieres seguir cantando ese tipo de letras de canciones, porque también eres consciente de que eres un ejemplo para la juventud, de que te sigue mucha gente. Mira, fuera por mí yo seguiría cantando la mierda que yo quiera, pero también tengo que pensar de que me escucha todo tipo de gente. Y aquí... A ver, cuéntame este amigo. Venga pa'cá. Yo a este coño lo conocí, me pagó un FT de 80 lucas, me salvó en Serena, yo llegué a Serena sin bolso. Yo estaba haciendo música igual, y él estaba haciendo su ruidito, me dijo... Y pues el FT, su historia... Yo no tenía ni siquiera 80 lucas, porque era pato igual. Me conseguí la 80 lucas de no sé qué, pum, se la pasé. Se la gastó toda él conmigo vacilando todo ese mismo día. Hicimos el tema Party en la Pobla, y de ahí explotamos. Ya, y ahí se hicieron inseparados. Este se quedó como tres meses, un mes, dos meses Serena. Sí. ¿En serio? Nos vinimos a Santiago, y ahí fue cuando él grabó, cuando grabó Dímelo Más, y después... Ah, y Dímelo Más, el primer hit que le lanzó al Estrellato. Sí, sí. Dímelo Más, ando buscando una criminal, ah, ah, esa que, el castillo le gusta jalar, ratatá, él le gusta flotar y fumar, tú sí que estás queriendo mezclar. ¿Tú lo has acompañado en toda la etapa de Más, y le tenías fe? Siempre, siempre. Desde el primer día que lo vi a este culado yo lo acompaño, nunca lo he dejado solo. Y la gente a veces puede decir que no sé quién lo critica, porque él es muy real. Eso es lo que pasa con el marcenario, que es real, él es como él. Todo lo que canta, todo el tutsi, todo eso, es real. Y ahora está cantando cosas mejores, porque ya está más alejado de eso, del tema de las drogas, ¿me entendís? Entonces, eso lo ha hecho como, quizás cambiar su letra, porque él canta lo que él es, igual que todos los artistas, todos cantamos lo que somos, lo que vivimos. ¿Y por qué crees que te tranquilizaste en ese tema de las drogas, de las fiestas? Porque uno está atentos en los hamburgueses, ya no puedo. Me sigue, me sigue gustando. Pero me aburre, pero me aburre. Igual es que la gente piensa que, quizás los marcianes siempre andan a un lado, pero no, este hueón es así, es lúcido. Ahora está lúcido. Ahora está lúcido. Sí, pues todo el que venía lúcido, todo el que venía lúcido. Y era, pero él es así. ¿Y tú encontrás que pareciera que estuviera con sustancia? No, porque la gente piensa que él es así, es muy real, es muy así, fue un desenvuelto. Entonces, por eso, pero él es así. A ver, ¿cómo es Matías? Descríbete, Matías. ¿El Matías es el marcianete? Sí, no puedo demostrarte de otra forma. Cuando vea la entrevista de nuevo, ahí vais a saber quién es Matías y quién es el marcianete. ¡Ah! Entonces, en la tele, ahí vais a decir, este es Matías. ¿Cómo te describes tú? Yo, no, humilde, sencillo y con puras ganas de apoyar. Yo he ayudado hasta gente que no merecía, ni siquiera merecía mi ayuda. Es la pulerta. Yo he ayudado a todos y sin importar que me den algo a cambio. Porque lo primero que dijeron los dos para escribir a Matías es sencillo. Pero la gente que te está viendo, tú dices, van a ver quién es Matías cuando vean este capítulo, ¿cierto? Pero la gente me puede estar diciendo, chua, sencillo las medias cadenas de oro. Pero porque para algo canto, para tenerla, para compérmela. ¿A él le gustan las cadenas de oro? Siempre me gustan las cadenas. Sí, antes de esto, crees que nos duele con esas cadenas que te quedan al cuello, ¿sí? ¿Qué? Esas, esas las del bio-bio. Antes de tener esa cadena, este iba para el bio y se va a comprar las mismas, pero del bio-bio. Con el cuello, todo piñento así, pero... Ah, lo importante es la cadena. Sí, no es lo que... Más de, ¿de qué sea la cadena? Marketing. Es parte del personaje más que lo quieres tú. ¿Sí? Está bonito este lugar, ¿eh? Te relaja y acá. Me gusta estar aquí porque me pierdo tanto. Soy como que estoy entre medio de la nada, pero no necesito nada más tampoco. ¿Qué cosas te hacen feliz? La música. Para salir de la bola cuando estoy mojoñado, grabo, o cuando también cuando estoy triste, grabo. Pero no, vivo de la música, no te puedo aguantarte. ¿Cómo te llevas con tus otros compañeros de la música urbana? Con todos me llevo bien. La apuesta, él no podría decir con cuál me llevo mejor y todo. Con todos me llevo bien. ¿Pero hay alguno que admires más, por ejemplo? Al Pablito, al Pailita, lo valoro igual, que lo conozco ahí. A ver, hablemos del Pailita, ¿cómo es? Él me habló un día para sacar un tema y yo le cobré el featuring, cara de palo. ¿Anda la bola buscando plata? Y le empezó a ir bien, pues. Y yo le hablé, pues, le dije, oye, hay que hacer un tema, alguna guapa. Y ahí empezó el Dímelo Más. Dímelo Más, has buscado una criminal. O sea, tú estuviste en los inicios de Pailita y él en los tuyos. Fueron compañeros de partir como por primera vez con una canción que pegó muy fuerte. Sí, incluso ni siquiera nos dimos cuenta que el tema se fue pegando. Si lo sacamos así y después, oh, tendencia, después, pa... Y después yo quedaba loco que lo premiaron como tres veces el tema. ¿Y de tus temas, cuál es el que más te gusta? El me quieren y me odian. ¿Y eso por qué es tu favorito? ¿Te sientes más identificado? Lo canté en el momento más fome de mi carrera. Amor y lealtad, pero no pa' la TV. Aquí tú triunfas y tú te atreves. Estamos todos vivos del que quieres. Puede, me quieren y me odian, pero la rama nadie me mueve. Oye, y con tus otros compañeros, por ejemplo. Tú dices, dentro de los que más admiras, también a Pablo Chile. ¿Cómo es la relación ahí? Bien, bien, bien. Lo conocí con el remit del metien en envidia, ¿sí o no? Sí. Y, no, como si no hubiéramos conocido de toda la vida. Lo que está. Uno, dos cámaras, más Sereque. ¿Y mi papá o tu papá? Sí. ¿Papá, papá real? Sí, sí. Ah, mira, esa sorpresa. Me emocionaba, me emocionaba siempre, siempre le he dicho. Me orgullosa de él. ¿Qué? Que haya logrado todo lo que él tiene. Todos sus propósitos, feliz. Soy el que siempre creyó en él. Él lo sabe, él lo sabe. Yo soy siempre el dicho que soy el que le puse la segunda, siempre. Siempre, siempre me puso guata cuando me guaba mi mamá, así, me defendía, déjalo ahí un rato de tal agua. Sí. ¿Cómo fue, cómo era cuando chico este niño? Lograr lo que él siempre quiso, de ser famoso, él siempre dijo, voy a ser famoso, voy a ser famoso, voy a ser famoso, voy a ser el número uno de Chile. Se lo dije, se lo dije, hubiera discusiones con mi mamá y estaba él y yo le decía, si es calmado, no va. Y el callado, si tenía que comerle comida a mi mamá, no va. Pero estaba vivo él también. Esta música, en general, es una música que parte en los barrios, en las poblaciones. Pero hoy día estamos en un evento completamente distinto, que abarca otro tipo de público. Es que ya estamos acostumbrados a ir a distintos tipos de público. Hemos ido a, y también hemos ido a cosas privadas y universitarias, sí o no. Hemos ido a algo así, de gente de otro estado de vida, así más alto. Muy bien. 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 Mi hijo siempre, al empezar, empezó con música de población, a cantarle a la gente más básica, y esa gente fue la que más lo apoyó y ahora está entrando en otro círculo de gente, que la música de él está pegando en todos lados. Marcianeque, como muchos compañeros del género urbano, ha logrado traspasar las clases sociales con su música. Hoy sus canciones tienen un alcance totalmente transversal. ¿Eres bueno para pololear? Yo... Ya, en estos momentos... Y mira, amigo, ¿por qué me dijeron? En estos momentos ya no estoy pololear, ya no, no. Pero antes sí me gustaba el pololeo, así. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué cantidad? Salí, está ahumado de mi último pololeo. ¿Pero eres bueno para enamorarte? Sí. No. 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 ¿Por qué estás hablando con nosotros? Porque tú dices ya... Eh... Si no, si no me caben bien, no, no estoy. No, pero es que igual los veía ahí, igual los fui conociendo, me los topaba en los festivales y todos ustedes ahí hablando. Obviamente, si ya los conocía antes de allá, de este momento. Por eso les digo, porque si igual la confianza, todo bien. Ah, nos ganamos tu confianza. Sí, sí, sí. Este marciané, ¿qué? 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 ¿Por qué? Marciané, ¿qué? Era por este tatuaje nomás. ¿A ver? Por ese. ¿Por ese? Por ese, sí. Pero es a los 17... Mira, siempre fue el tema de los marcianos, eso... Sí, eso puedo contarte como anécdota. Desde niño, como recuerdo que... Así como uno acuerda que juegas la pelota... No, Matías era los... Los Toy Story, pero le gustaba el bol de guía. Marciano, no, porque podía salir alguien así. Lo busqué hasta en YouTube, Google y todas las cosas. Por si salía algo marciané, que no, nada. ¿Y por qué como con una... Con un tono más ronco, sin marciané? ¿Qué? Siempre me gustaron los perreos así como con voz ronca. Antes lo exageraba porque me gustaba, pero ahora no es tanto. Ahora no es tanto. Ahora ya... A donde era cabrón chico, tenía que forzar la voz, pero ahora... No es necesario. A ver, mándate el de ahora. Marciano, ¿qué? Matías tiene una estrecha relación con la estrella de reality e influencer Ignacia Michelson. Pero aunque salen y se dejan ver juntos, nunca han formalizado y prefieren mantenerse como dos amigos que lo pasan bien. ¿Somos mejores amigos? ¿Mejores? Mejores de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores. ¡Ah! Están pololeando. No es pololeo, pero... Pero me está gustando. A mí no. Me está... Me está... Me está... La apoyo... La apoyo a hacer locuras. Ya me apoyo a hacer locuras. No es... Y del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? No es. ¡Ah! Todavía no... Estamos a punto de casar. Estamos recién... Estamos recién empezando. ¡Ah! No me gusta dormir solo porque la última vez casi pierdo la vida. A veces el feeling me enrolo pa' quemarse en tasativa, pa' relajar la pensativa. Aunque a veces en mitad o no pillé salida, tuve este pensamiento suicida. Recuerdo cuando... Tú Messi, cuando estoy acá me pierdo. Sí. Yo siempre... Cuando llegue así el tope de la amanecía ya, cuando no se... Me pongo a veces grabando, a veces... Carreteando. A veces panquiciando. Pero termino aquí. Siempre terminamos aquí fumando un cigarros, fumando un cañito, así... Ni siquiera pensando en algo, así. Nada, mirando. Relajándose. Oye, ¿y tu familia, Matías? Mi familia todavía a veces la traigo pa' acá. Han tenido sus problemas, obviamente, pero aún así... Yo les digo, oye, si van a venir pa' acá, se paran los problemas con yo. Por último, después cuando yo tenga que hacer mis cosas... Ahí ustedes, no sé, tratan de solucionar la parte. Pero a mí no me gusta tenerlos aquí tiroteados. Peleados, no me gusta. He estado en el momento en el que yo tengo que ponerme los pantalones... Y ayudarlos pa' que solucione ese problema. Pero son cosas personales. ¿Y cómo es la relación con tu mamá? Pues nada, mi mamá al principio siempre fue estricta. Siempre he estado desde el día uno con mi hijo encima. Y ahí estoy apoyándolo en todo. Me tengo que apoyar como mamá lo bueno y lo malo. Y a veces escuchar cosas que no quisiera escuchar, pero prefiero que me las diga a mí... ...de que enterarme por el resto. Mi mamá pucha tanto, tan estricta ya que yo era tan así... ...quería ser tan libre con mis hueás... ...que terminé secociando, me entré a la depra y ahí me intoxiqué, me intenté matar a la hueá. ¿Estuviste cerca de la muerte? Sí, sí, en varias ocasiones. En varias ocasiones porque tenía un tratamiento de pastillas, de... ...y no me gustaba tomar pastillas. Pero llegué al momento que me psicoseía tanto y me tomaba todas las pastillas que no me tomé en el proceso que había que tomarse. Era. Era. Cuando yo supe de la... de la droga... Ahí. ¿Cuándo él intentó ir? Es que no lo sé, se intentó quitarse la vida. Y un día llega una de las hermanas y me llama llorando que Matías estaba encerrado en la pie, sacaría sangre y Matías tenía espuma por la boca. Veo que estaba mi esposo con él tratando de bañarlo, de reanimarlo. Y nos fuimos al hospital y cuando yo voy detrás de él al hospital, entro y veo en la sala de urgencia como lo reanimamos. ¿Y tío, no te arrepientes de haberte tratado de quitar la vida? ¿Sabés qué? Sí, sí me arrepiento de haberme intentado... O sea, no me arrepiento de haberme intentado quitar la vida. Porque me puse vio solo, porque uno tiene que llegar a un límite para recién ponerse vio. ¿Y ahí qué aprendiste? Yo, nada, que no hay que echarse a morir por un huevo. Qué cosa, ser fuerte uno de mente, nomás hacerse la mente de que uno quiere tirar para arriba. Uno. No por alguien, uno. ¿Y quién es la persona más importante en tu vida? Yo, mi familia. La gente que ha estado conmigo desde que yo quise preocuparme con mi tirar para arriba. Pero es bonito lo que dices que cuando te digo quién es la persona más importante en tu vida, primero dices yo. O sea, te aprendiste a querer también. Sí. Por acá, por acá. Hoy Marcia Neque está en la búsqueda de salir de esas zonas oscuras que lo han perseguido. Parte de eso es realizar actos solidarios. Mi compañero del liceo mío, o sea, de aquí del colegio, que es más antiguo, el papá está con cáncer. Venimos aquí a hacerle la segunda al fanco de su liceo. Pero la cuestión es que si no se opera, o sea, las quimioterapias no funcionan con él. Algo así dijeron los médicos. Entonces, estamos apoyando aquí para poder lograr la plata que se necesita para que se pueda operar. Así que el Mati, muy buena banda, dijo, vamos al tiro, les mandó los saludos, subió a las redes. Grande Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. No, Mati, haré que tocó mi mano. Bueno, bueno Mati, ¿qué tal? Mucho gusto. Este es el Pablito, el hijo de la persona del Bingo Beneficial. Estoy agradecido de que hayas metido. Saludos, Simón, de parte de Marcelaide, y Valentina, de parte de Marcelaide, y bendiciones. Nos gusta ayudar. Más o menos. Ayudar, en la mano. El paso, en la mano. Lo haces, lo viejo. Así es, Gonzalo. ¡Bien, pobre! Yo sé mucho de los niños, pero... ¡Ay! Gracias por colaborar, hermanito. Hermano. Dímelo más, no es culinar. Es aquí, es Mati, lo gusta, galear. No le gusta, me lo daremos mal. ¡Hola Poliquín, cuál es! Dímelo más, dímelo más. oye, ¿tu cocina hay, Mati? ¿tu cocina hay? no ¿no? ¿puedo sabiar el refrigerador? no sé cómo estarás, ¿eh? refrigerador de hombre, salchicha, puras cosas que se cocina en radio puras las guas instantáneas, y salsa nomás de uno de los talleres inesculiados pero se nota que aquí no vive una mujer, ¿eh? se nota, se nota que no vive... ah, pero ¿y lleno de hamburguesas? oye, ¿cuánta gente más o menos vive aquí contigo? eso es esta ocasión estrela, pero... pero siempre, obviamente, llega más gente, ¿no? nunca estamos en los tres ahora yo le digo, guau, ¿quién es aquí? y me quedan en su casa, pero me dejan ordenados a todos los culeados que es fácil ¿y te dejan ordenados? no no aquí es donde de repente hacemos las fiestas y decimos, ya, cabrón me quedan a la cuba y se meten aquí ¡ah! 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 pero aquí ya no, aquí hay algo no, o sea, aquí ya se nota que se viene de aquí hay gente sí, cualquier líder ¿están ordenaditos los amigos, ah? no, sí, hombres ¡hombres! ¡ah! está ordenadito, ordenadito ordenadito, sí no, no tiene nada que ver ¿y estos libros, te gusta la novela? ¿o es decoración? no, si esta guau venía a mueblar venía aquí venía con los muebles de la casa sí la Isabella Allende y todo eso, no, no, no es real no pero con esto batía, viste, no nos miente podría decir que sí, que se ha leyado hasta aquí no, no, no le he hecho ni una guau ¿qué cosas te entretienes además de la música? compartieron con los chiquillos cosiendo la guau que grababan no puedo hacer ni una guau sin música la boleta ¿y eso es de chicos? es de chicos, sí ¿es el tema nuevo romántico? sí bueno, me lo he dicho para la copia, se llama el que hace la pista ella me llama, para quemarte su gana, hay una pasión en su cama y aquí en esta canción romántica, ¿en qué te inspiraste? porque tú no te dices, siempre me inspiro en lo que digo el que sale, sale, ¿no? es cosa de acordarse un poco los cagüines, ¿no? pero es tu historia sí oye, pero aquí se nota la pasión que tienes por la música cuando vibras, cuando escuchas la canción no nos la muestras sí cuando está triste le ponís música le ponís, no sé, cumbia 420, música argentina y vuelves loco la música te transforma A ver, los amigos, ¿qué dicen? Aquí se transforman. ¿Qué es el medio? ¿Tus sueños cuál, musicalmente? Ser conocido en todo el mundo. ¿Todo el mundo, todo el mundo? Sí, y que me conozcan, no fingiendo ser una persona superior a los demás, sino que me conoce todo el mundo, siendo como soy, queriéndome, jodiándome. Espero que me conozcan. ¿O sea, te gusta la fama? Para la fama, bueno, yo. Quiero tener como mi empresa. ¿Sabéis qué me gusta? Pues a... Perdón, niños, primero que nada. Pero los niños van a crecer. Pero me gustaría ser de un putero. ¿Qué es lo que es la moto? No puedo, ¿entiendes? Quién sabe que termino siendo dueño de una guada afuera. ¿Te gustaría tener como un cabaret tuyo? ¿O un nightclub? ¿Nightclub? Sí, sí. ¿Qué es lo mejor de la fama? De que no te sentís... No te sentís solo en ciertas ocasiones. Yo cuando siento que no me quiere nadie, me voy a dar una vuelta al mall y se me olvida. ¿Por qué no puedo comprarme ni un chicle? O sea, las lucas. No, 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 sin plata no es de persona, pero obviamente, uno sin plata, ¿para qué? Pero sí, pues sí, tanto que luché por tener mi plata, ahora, ahora, últimamente he estado votando la guada, pero ahora estoy tratando de hacer inversiones buenas. Estás haciendo más inversiones con tus lucas, ahora. ¿Al principio era más gastador? Sí, sí. Al principio era gastador, me compré tres, tres autos. Me compré una Porsche, después me compré un Audi, y después, después, pero después todo que compramos un Camaro. Oye, ¿y ahora por qué crees que como que cambió esto de que estás menos gastador y estás haciendo más inversiones con tu plata? Porque todos me empezaron a decir, pues, oye, y yo hasta que entré en razón, pues, primero estamos viendo los de los autos. Vamos a vender los tres autos que compré y voy a comprarme uno a cero kilómetros, porque los demás eran todos usados. Y eso es lo primero, después vamos a invertir la moneda en una casa, de la casa y el auto. Y después empezar a ahorrar, también. Y después empezar a ahorrar, sí. Después de eso, quiero tener como mi empresa. A veces, ¿sabéis qué me gusta? Pues, o sea, perdón, los niños, primero que nada. Pero los niños van a crecer. Pero, eh, si me gusta hacer un... me gustaría ser rey, un fuzdero. ¿Qué? 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 ¿Qué es la moto? Si no, no puedo cuentearte. He tratado de pensar. Primero empecé un barpero, ¿sí o no? Que decía una barpería, una barpera. Y contratar amigos así, barperos. Pero, no sé, no sé, como las fantasías, como, no sé, como algo súper... ¿Quién sabe termino siendo dueño de una guada afuera? ¿Te gustaría tener como un cabaret tuyo? Sí. O un nightclub. Nightclub, sí, pues sí, un nightclub. No sé si es exigente, ¿no? O cosas ordinarias. ¿Estás huyendo? ¿Y eso por qué? Porque no se puede grabar. No está permitido usar los celulares. Te pueden admirar y todo, te conoce igual gente, pero no se puede grabar. ¿Pero a ti te gustaría tenerlo por negocio o te gustaría tenerlo como...? Por negocio también. Ah, ya. Por negocio porque últimamente a todos les está gustando pasarla bien. Uno de los puntos que ha hecho tan popular a Marcianeke es su simpatía y un particular carisma a pesar de su timidez. Sin embargo, en el escenario se transforma y es un cantante que desborda energía haciendo de sus shows una experiencia explosiva. ¿Cómo lidias tú con la cantidad de fans que tienes? Porque me dicen, me gusta la fama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuesito rico! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! pero hay algún lado de la fama que no te guste o que te incomode es que hay veces que están invaden tanto tu privacidad que a veces igual obviamente te estresa pero yo trato de estar lo menos estresado posible porque me pongo en el lugar de la persona y si yo veo un cantante que me gusta y quiero puro aunque sea un concluido me toco un de hoy por favor de saludar un día tuve la oportunidad pero prefería esperar si prefiero conocerlo para estar ahí compartiendo porque yo soy artista y obviamente igual si lo que me pasó cuando vino tito el bambino que bueno que están metiéndole a los chilenos rompiendo dando mucho de qué hablar le deseo lo mejor y conquiste en el mundo que es de ustedes ahí yo fui para allá a verlos y tenía que ir a verlo para allá y fue para allá y dijo para acá en el apoyo y todo y me terminó agregando whatsapp me quiero recibir en puerto rico todo oye y los tatuajes que significan como nada me gusta ni uno tiene un significado en general es como te gustó un marciano te lo pusiste y así en marcha no marchan es chica google porque casi toda la ropa que tenía era chica google la estatua de la libertad esta guada tan chistosa porque yo me quería hacer la guada de los chichigan y me trató de la estatua de la libertad y esta guada no era 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 el cristo redentor y me trató de la estatua de la libertad y eres parte de los chichigan me dijeron que sí me dijeron que sí me dijeron que sí me dijeron que sí y ahí qué significó por ejemplo cuando pueblito tocó con bad bunny bueno pues de que si pudo ver también hoy y los tatuajes de la cara por ejemplo y este porque porque como y los del cuello por ejemplo y este habla son por solos y el nightclap de los fiestos mágicos ya tienes mati yo 20 20 recién y pegaste con la primera canción a qué edad haces y dos años tres años del pero estaba tanto como de los 13 sí pero es como a los 16 y 17 me fue empezar a ser conocido como en las regiones que han dado ya los 18 ya empecé a hacer empecé a sentirme conocido brígido en regiones 19 ya empegué y ahora los 20 ya de pan y cómo fue tu infancia fue bastante exigente hasta cierta edad después ya me quería aguantar más ya de quería ser libre quería hacer mi web quería quería yo pasarla para saber qué hacer en ocasiones quería madurar por mí solo tener mis problemas para yo saber qué pasa y qué te refieres como mucha exigencia que salir hasta esta hora y no hay porque tiene que ser y ajustarte con ellos así tuviste carencias de niños y siempre faltaron cosas que he tenido que dar yo de lo mío para que estén un poco mejor y hoy día tú mantienes a tus papás no mantengo igual se mantienen pero yo ahora tengo la oportunidad de ayudarlo aportarle de los aportes es súper preocupado siempre te preguntas lo que necesite mamá mamá le falta algo nosotros nos hemos restringido yo siempre he dicho que no porque afortunadamente tengo un trabajo porque yo te dije me andáis pasando plata pero un día yo te voy a andar pasando cuando toma 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 y hasta qué pasó y cómo se siente hacerlo se siente a gusto porque mucha se lo dije alguna vez y yo lo escribí o puede que me demore pero lo cumplo y qué te dicen tus papás hoy día tan orgulloso en así en simples palabras y cómo te llevabas con tus papás cuando chico ya me ya con mi mamá no me ya también la verdad ahora con mi mamá me ahora está conmigo matías usando una manera marxiana que pero así el matías que el tímido es callado no no le palda el respeto a nadie no es vergonzoso pero eso no es lo que tú ves en el escenario ese es marxiana con mi papá mi papá siempre me ponía guada te ponía que me ponía me defendía mientras lo vea contentar yo feliz también así siempre apoyándolo que sale en una publicación de las redes sociales que yo de dónde apareció el papá de mercené que para mí que quiere plata para mí que quiere eso yo no de dónde quiere plata a mí lo que me interesa que él sea feliz no más y que viva lo delpo y ahora con mi papá igual comparto así bien y todo pero se ha portado medio mal y pero le estaba ahí llegando a llegar un momento a gente me retaba él a mí ahora yo lo retaba pero así es importante pero sí que ahora me llamo bien por qué te gusta la ropa de marca siempre te gustó si antes de ocupar la cosa de marca ocupar las cosas de marca pero oye pero mucho de pie a cabeza no el interior pero de pie a cabeza siempre me ha gustado los guchis y antes antes de pegarme ocupar estos guchis pero no eran los originales poder a los mulas por los del y hay diferencias ahora que tienen los originales el material más que nada la ropa se termina piteando igual 30 que sea marca o sea tanta inversión no vale la pena o sea es que si uno tiene la chance te va a darse un gusto te va a dar la risa de los pechos está bien y pablito decía que ya que ya que ya que pudo comprar ya bajó esa ansiedad por comprarse cosas tú también ya bajó o todavía sí incluso me han regalado muchos que no son originales y los grupos igual y voy a salir de la aquí esta paqueta de 200 se te distalla ya oye y te amas pero el perifollado que te pasa no creo que me he creado empañándote porque no mucho huesito no hay mucho que ver lo siento no hay mucho que ver parezco artista no gucci de pie a cabeza hasta el perfume gucci hasta el perfume gucci con comprobante si es tu olor que te caracteriza y cada vez que estoy contigo tenia ese olor estáis pendiente de todo en tu carrera mate si te fijais en todo si a veces quedo loco y digo bueno estoy volviendo a los mismos me gusta que tenía cuando estaba peor porque igual en un momento que bajaba de números y obviamente me frustraba pero no iba a llamar a morir pues ya por algo pasamos que ponía a trabajar más cuando pasa eso esperamos me sacaría temas cada una semana pero tengo que ponerme tan serio que ya no se puede sacar temas y a la tonta y a la loca los temas de distribuciones para generar con la música me hice plata puro show no no saqué ni una hueá de las plataformas pero recién ahora me va a llegar todo bailita igual que yo pero no 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 se droga no más respeto a mi mi consumo tú decís que estáis mucho más tranquilo ahora si yo estoy mucho más bajado si le bajaba bastante estaba más serio incluso los cabros quedan locos y los cabros están todos para cagar si no me no creo que estoy así cualquiera que me conoce cualquiera que me conoce saben que estoy haciéndolo bien pero como decís tu amigos no quieren que esté así como que esté más como más más sobrio todos han ido bueno partieron muy chico y todos han ido como madurando todos han ido bajándole porque todos dijimos hermano la hueá va a aburrir va a aburrir esto nos va a terminar aburriendo ya Mati llegamos al estudio aquí entonces que es lo que vas a hacer pero vamos a como para que nos vamos no nos vamos a demorar nada en hacer un tema no pero primero creemos que pasa silenciando las voces para que diga diciendo que no me sale igual y que pasa le pregunté por whatsapp con ese cuerpo te pasa que tal si pasa pa mi casa y te te pasa y después damos fe que es su voz y le sale igual y totalmente tiene oro en sus torbillones huye en sus tacones cuando lo mueve hace que me impresione la calentura en modo jones y que pasa le pregunté por whatsapp con ese cuerpo te pasa que tal si pasas pa mi casa y te trapasas este fue uno de los temas más escuchados y estuvo los primeros cinco más escuchados más viral igual de hecho el video se grabó en una noche en una noche tan rápido con el auto que me había comprado y el mismo estacionamiento del edificio donde me quedaba con una ex en una noche le nombró le nombró yo bolsa bolsa yo tengo el corte que vos no te ni si el coa el coa es como el idioma como de este me pone guata este me está defendiendo la ficha cosas así andais con la pera andais con miedo allá en Argentina todos tratan de inventarnos las terminaciones pero como para comunicarse y es contigo y a la gente en general les gusta saber el significado hay un montón de palabras que no saben sobre todo afuera en Argentina en otros países también en Puerto Rico también les gusta el acento a nosotros las argentinas dicen ay hola Pablito bien y tu que nos estábamos acordando de ti te quisimos llamar nos faltais tu aquí cierto? eh en el epicentro ah bueno espérame ya 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 me encanta demostrando que la escena urbana local tiene una cercanía real minutos después de la llamada llega Pablo Chile al estudio nooo las buenas relaciones se repiten Pailita Pablo Pesadilla y Polimar todos trabajan juntos y se reparten el mérito de lo bien que avanza este género en Chile te llegaste rapidísimo pero estaba yo a la vuelta de la vuelta verdad ¿cómo están chiquillos? ¿cómo están chiquillos? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿puedes decirlo? ¿puedes decirlo? que está cambiado, ¿está más serio? Sí, está tranquilo. Si siempre he sido serio, soy bueno para la pega, pero antes era bueno, ahora está más piola. ¿Cómo es este tema, Pablito? Sí, ese mejor, rígido. A pesar de que sigue luchando con sus demonios y adicciones, Marcianechi trata de avanzar en la consolidación de su carrera, con letras más masivas y románticas. Ha podido colaborar con Elegante, un conocido músico urbano argentino. Hace unas semanas debutó con un nuevo single, Chócalo, y prepara más lanzamientos para el verano. Me dijo que cuando estaba con Pailita, o contigo, ustedes con Pailita son más tranquilos. Yo le dije, hermano, que tú ya dejaste las drogas, que no hemos curado, sí, hemos tomado ese alcohol, pero hemos dejado... Ah, no, por malo. Yo le dije, por malo, que por respeto a él, no hago al frente de él. Porque él también me dice, no, pues no. También me he reto. Efectivamente, hay un cambio en todos. Pues, Matías, también me he mostrado hoy día como letras más románticas. Pues sí, pues sí. Es que después va pasando el tiempo, y como te explicaba yo cuando estábamos hablando nosotros, uno va cambiando, pues, va cambiando todo. La vida de uno, todo va cambiando, entonces ya no te dan ganas de cantar igual de... Ya, aparte, sirve para que se entienda más de afuera, pues. Sobre todo las mujeres, que las mujeres van al público. Sí, pues, es verdad. Y a las mujeres nos gusta lo romántico. Sí. Hay mujeres, mujeres. ¡Ah! Hay mujeres. ¿Y lo están llamando mucho de afuera? Sí, sí, bastante. Hemos quedado locos como artistas de afuera, nos admiran así. Bueno, es que Chile ya está en el top ten de Spotify, ¿ustedes lo han puesto ahí? Varios. Esto empezó, esto empezó. Llegó a este con el reggaetón y ¡pah! Empezó a batir récords con todas las weas. ¿Y cómo se sientes? Yo igual que no, porque lo hice por hobby, porque lo hice como cualquier artista que está recién empezando, y viene acá abajo y lo hace por hobby. ¿Y estos demás lograron como hace nueve meses atrás? Sí. Ya tú sabes lo que pasa, mami, yo de tu manril. Mi cadena tres o mil, pero frontera es pa' los giles. Nadie sabe lo que el chavo es escondida en el barril. Es muy dejo, cinco mil y nadie me mete la mano. Con la puera humildad, voy apretando a los gusanos. Mami, vámonos pa'l grano, ya tú sabes... La letra es igual, o sea, tiene su... Tiene su tono fuerte la letra. O sea, ustedes dicen pega en las mujeres, ¿le gusta eso? ¿Picarona, po'? Sí. Siempre ha sido así. Hay temas que son incluso más... Más cochinos. A la mina le gustan los plaites. Los bad boys. Aparte que es música, no es pa' tomarse la pecha tampoco. Es pa' disfrutarla. ¿Sí o no? Pa' reírse. Y pasarla bien. Viene alguien de afuera y te canta la misma voz que estamos cantando nosotros, pero le pone palabras de allá y no de aquí. Por ejemplo, el que dice... No, yo no tengo... No, la de Pafón y nosotros estamos diciendo la misma voz, pero en chileno, no. Sí. Y eso suena en todas las radios. Tenemos otro encuentro con Marcianeque Pero esta vez en su nueva casa También en las afueras de Santiago Más grande que la anterior Con muchas habitaciones para sus amigos Y el equipo de trabajo Que lo sigue en sus proyectos musicales Recién se está instalando Y ya se trajo a su papá a vivir con él ¿Cómo está el papá? ¿Cómo se ve? Oye, ¿cuentas se cambiaron de casa? Sí, hace poco ¿Casa nueva? Casa nueva, vida nueva Desorden nuevos ¿Y tú te viniste con él para cuidarlo? Sí, porque estaba muy enfermita Es que está con él ahí Cocinándole cosas buenas, cosas sanas Cuidándole Y ahora verlo Que tenga su casa nueva Estén también contentos Están muy contentos No se siente tan solo A pesar que está en una casa muy grande Pero sí Nos pudimos cortar este cordón ombilicardo A poquito Nos llamamos hartos Pero sí Cuando nos hablamos Nos decimos todo el rato Que nos queremos mucho Que nos extrañamos Que te amo El Mati le quería abrazar así Más o menos grande Que estén sus amigos ¿Estáis listos? Sí ¿Sí? Sí Pásame, aquí en la habitación El príncipe El príncipe Qué buena casa Mati ¿Qué tal? Humildemente Una cosa poca Él está empezando Le regalé una bolera Humildemente Humildemente Esto es como Es como la sala Te llevaría con la sala de juego Pero no hay ni un juego No, solo hay ropa No, hasta la ropa no más Juegos de arcade Mesa de pulso Tienen que En estos días En estos días La viernes Para compartir en la noche No salimos tanto Aquí mismo tenemos el estudio Pero nos pidió un micrófono Oye Mati Tú nos hablabas Un tiempo De que Siempre querías estar rodeado de amigos Sí Siempre Y son los mismos Desde que empecé de cero Este Yo estoy de cero Desde cuando llegaba Serena Andaba Me ponía la billetera La primera Salva que me puse Estaba con Estebón Y hice un videoclip Y me creía ultra maldito Y tenía una gamba ¿Cuál es la idea De tu casa Con juegos Cancha ¿Ese era como Tu sueño? Mira Distraerse Pero no distraerse Saliendo Si no Que distraerse En la misma casa A veces nos da la guay Y dijimos Ya Echemos partidos Pero parece toda la guay De los partidos Estuve enfermo En la guay Y empecé a comer mejor Y a hacer actividades físicas Pero cualquier de nuevo Yo soy adicto a la música Bueno, yo toda la guay Con música Toda la guay con música Lamentablemente Drogas siempre van a haber Pero mi mejor droga Es la música Mientras uno Más exitoso es Más problemas Para tener La gente Se acostumbró A yo hacer un culio Que se porta como Y me juzgan Cuando me porto bien Aquí están las naves Aquí están las naves No le pidan El auto El auto El auto Y estas son las reliquias Esto es un ejemplo De dejar sellar Por la apariencia Porque mira por dentro ¿Por qué? Está desarmado Esto es parte del pasado Cuando andaba Loquillo Mira cuando es este Que no puedo sacar ni la llave No puedo sacar ni la llave ¿No puedo sacar la llave? Se puede sacar la llave Este también Lo he visto como pelera Ahora Son marcas de nacimiento Piero ya no está manejando No, ya no Está castigado Hace tres días que está castigado Lo puede manejar ¿Y qué pasó cuando Te subí ahora en este autito? Porque hace ¿Cuánto? Hace cinco años Andábamos Caminando Sí A pata O cualquier guau Que tuviera auto Que me diera Si Pues puliando Nos daba así como una motivación Para seguir la música ¿Cachai? Para acá ser la admiración de los caballos Porque al fin Yo al cabo Yo soy Real No No finjo ser Nadie para agradarle a alguien Yo soy como soy Nomás Y al que no le guste Lamentablemente Me importa Yo nunca pensé que iba a tener esta casa en esta nave Pero Si lo dije una vez Las predicciones que hizo cuando niños se cumplieron Y Marcianeke ha cosechado el éxito en todas las plataformas En Spotify acumula más de seis millones de oyentes mensuales Siempre terminaba aquí Estaba aquí Mirándola a la tele Ni siquiera aprendía mirándola Aquí estamos siempre Aquí empezamos a planificar todas las guadas que vamos a hacer Organizando Estamos organizando la gira en España Otra de mis metas Ni siquiera comprime Arrendarme una quinta en Argentina Porque allá Allá Es admirable el agua de los pleiterías De los de barrio El elegante está de ejemplo El Marcianeke argentino Marcianeke ¿Qué? ¿Qué estamos fumando? ¿Qué? Marcianeke Toma Persigue lo que el ritmo no perdona Quiero que me baile y la boca me coma Pa' que me active y te de curado de corona Coyoma Te rompo la tuta y la dona Toma Ver si el ojo que el ritmo no perdona Quiero que me baile y la boca me coma Pa' que me active y te de curado de corona Coyoma Te rompo la tuta y la dona Bueno, ¿no? Los tarayes La pregunta es ¿por qué te viniste tan lejos? Es que siempre he sido así Porque Uno se despeja Uno se da cuenta de lo que de verdad le importa y se dan el pie que va a venir a verte Y para ti el Mati es un experto positivo Oye, todo el rato Él siempre está buscando algo Él siempre busca lo mejor Siempre va a buscar lo mejor Siempre va a buscar lo peor 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 El centro de atención es poco Pero ya para la privacidad es mejor estar acá Quieren algo del Mati O quieren, no sé, cualquier cosa Tratar de buscarle la quinta tal gato Yo creo, no sé Estudio Pero mira el micrófono Tcharan Es como para sacar la inspiración Para escribir el tema Ahora vienen con nuevos proyectos Nueva imagen Todo nuevo Viene todo renovado Yo creo que va a dejarlo Yo creo que a boca abierta O sea, siempre voy a seguir siendo el mismo Pero voy con algo diferente Soy malopero de buen corazón Te chigo y me pregunto si esto empezó No hay que perder la esencia, Juan No hay que perder la esencia Es necesario decir tú sí Si tú eres un maestro de la rima Podrías cambiarlo y decir Es que voy a... Es una weá Que me gusta, pero yo ya lo dejé Pero siempre me gusta Pero es que cuando todos tienen sus adicciones A veces no solo es droga Pero siempre una persona tiene adicción Yo tengo... Yo tengo... Aparte de esa weá, yo la dejé Yo dejé esa weá ya Pero ha sido un momento que sí fue del truco Esto Yo soy adicto a... A la música, Juan De todas las weas con música De todas las weas con música De todas las weas con música A veces no es ni siquiera... Lo que yo hago Bueno, es cosa de ponerse a traducir Todos los traps de los weas que tienen Tienen arriba de 100 millones en Estados Unidos Hablan... De todo De todo De todo Incluso son más explícitos Claro Lamentablemente drogas siempre van a haber Pero mi mejor droga es la música Mientras uno más exitoso es Más problemas va a tener ¿Por qué? Bueno... Se acostumbró a yo hacer un culo que se porta como... Y le... Y... Me juzgan cuando me porto bien Es muy contradictorio la wea, Juan Es como muy... Uno hace bien las weas pero uno dice... Uno está haciendo bien las weas y dicen... Ya te apagaste Ya no es lo mismo Obviamente que ya no es lo mismo Porque uno aprende... De sus errores, Juan Incluso a veces los cabros me dicen... Juan, pero no esto es música Y yo dije... Hermano, yo pico de la wea, hermano Hasta cuando no quiero hacer nada Pongo un tema, ¿cachai? Yo para pegarme tuve que creer en mí Porque nadie me creía Orgulloso de que yo ya parqué historia Aquí en el país Ya todos saben que eres marcianegas, ¿cachai? Independiente que alguno digan Es un volado culiao y todo También hay gente que dicen... El que ayudó a muchos El que ahora varios están sonando Porque lo ayudó ¿Y qué piensas que la gente Cuando le dice volado culiao ¿Qué vas a pensar ahí? Estoy consciente de que yo quise De quedar como un volado culiao Yo quise quedar Pero también hay gente que le encanta Hay gente que me admira Hay gente que no Me quieren y me odian, Juan Por eso escribo esa canción Me quieren y me odian Pero la raba nadie me duele Algo hizo click en Marcianeke Y esa actitud de que nada le importa Ya no es tan cierta Porque nos hemos enterado Que Matías está por primera vez Comenzando a hacer un cambio real en su vida Que lo aleje de lo que le hace daño Marcianekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Por lo que me hubo pasado, lo habían dicho, no podía refugiarme en alguien, poder decir mi cosa, siempre me guardó mi cosa, siempre, pero siempre llegó a un límite. Un mes después de nuestro último encuentro con Matías, vamos nuevamente a su casa, y para nuestra sorpresa, vemos un cambio radical en la actitud de este talentoso artista. ¿Cuándo partieron con los ejercicios? Yo hubo unas dos semanas, una semana y media. ¿No tenéis la foto? Aparece cantando en una foto y así un brazo se ve. Se ve en un brazo marcado ya. La primera vez que estábamos haciendo con la canción de Rocky. Ese video se fue a virar, tiene como un millón en TikTok. Mati, ¿qué te motivó a empezar a cuidarte? Para que me dejen de criticar aún, para que vean más, se vayan dando más cuenta con ellos, yo siempre lo he hecho así, yo nunca he sido la boca para afuera para mis cosas. Siempre digo las cosas una pura vez y ya no me creen con palabras, yo siempre he querido demostrar con ellos, nunca con la boca para afuera. No, yo les dije, puya ya, refugiándome en drogas y weá, creyendo que estaba bien distraerme, no era la forma. No era la forma, varios me aconsejaron, pero yo no los pescaba, uno se mete en esa agua, no pesca nada. Es como enamorarse. ¿Y cómo has estado, Matías? Yo bien, he estado haciendo las cosas bien, he estado más distrayéndome más, he estado tratando de mejorar más los psicólogos, psicólogamente. En lo que es mentalmente, porque he estado mal, me he sentido mal por algunas críticas, pero sí, sí he estado mal. Sigo mal, pero siempre he tratado de hacer las cosas bien y estar bien. ¿Pero qué significa estar mal? No sé, y uno igual se siente solo, las críticas igual, afecta un poco. ¿Qué es lo que más te duele? No sé, yo no hay que tratar de demostrar que estoy haciendo las weas bien, si yo estoy diciendo que no. Pero no me gusta mostrar que estoy mal, de hacerme la víctima igual, yo no lloro a nadie. No me gusta mostrar que lloro. ¿Pero por qué no, si todos tenemos dolores, Matías? Pero es que no, no es la verdad, no me tienen que ver más así. ¿Y por qué no? Porque no, ya tengo que demostrar que estoy bien. ¿Pero por qué si eres ser humano, estás saliendo adelante? No, no, no ha sido fácil. Eres un cabro talentoso, mira a dónde has llegado. Pero fue llegar a todo esto y sentirse que va a ser igual. ¿Y por qué? Por lo que uno pasaba, lo que han dicho. Y yo nací en el kilogramos, yo he estado solo en esto, solo. No he podido refugiarme en alguien, poder decir mi cosa, siempre me guardó mi cosa, siempre. Pero siempre llego a un límite. ¿No tienes miedo? Ahora yo no pensé que iba a terminar llorando, hablando, si yo quería demostrarte que estaba bien, pues no era lo bueno. Pero es bueno, tenés que desahogarte, Matías. Estás pasando un proceso, ahí he estado con depres, estás tratando de rehabilitarte las drogas. ¿Cómo vas con eso? No ha sido fácil, estaba bajando, pero era la dosis. Llevo años drogándome harta. Este es el principio de un proceso largo del que seremos parte y en el que acompañaremos a Matías para ver en los próximos capítulos si gana la batalla que está comenzando a dar. Hola, soy Forrest y me dicen el rey del mambo. Forrest es por un sobrenombre de quien me tenían cuando chico. ¿Por el tiempo? Sí, por el castor de la CONAF. ¿Por el estilo? Forrest es por el estilo. Ya, pero si me estás creciendo. Soy como el primer exponente como del mambo acá en este país. Partimos como todo en el barrio, en la calle. ¿Qué es el flight hoy día? Es un estilo de vida. Ah, el flight es el de la población, de que no te importa nada. Pero ustedes partieron diciendo que el flight era el que se vestía como quería, pero como más mal, como que nada le importaba y ustedes son como padres de familia, ordenados. Pero somos flightes. Claro, los padres de familia flightes. Sí. Yo estaba destinado o a ser traficante o a ser delincuente y la música me sacó, me salvó de todo eso. Pero la música me dio una segunda oportunidad para crecer, para vivir tranquilo y para dar con un buen mensaje de que sí se fue. ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! Estamos rompiendo, estamos matados. ¡Yás! ¡Más cotizado! ¡Wow! ¡Más nada! ¡Más nada! Ni yo me pidiaba la casa y llegan a la tele a pidiar...